Hoy comenzamos hablando de la Biblioteca Municipal de Toledo, quien hace parte de una iniciativa llamada Colores para la Paz, con un tema muy interesante, concientizar a través del arte y del dibujo. Hoy en día es poco común ver a un niño o joven leyendo un libro, pero en Toledo un grupo de jóvenes conformaron el Club de Lectura y le apuestan a los Colores para la Paz, acompañados por la Biblioteca Municipal. Proyecto que maneja el Ministerio de Cultura a través de las bibliotecas departamentales y municipales, expresar sentimientos a través de la pintura. Los jóvenes que participan hoy son pertenecientes al Club Juvenil de Lectura. Son cinco años ya que llevamos en este proyecto. La rutina que vienen desarrollando les permite adaptarse rápidamente a las actividades del proyecto. Venimos todos los viernes, somos un grupo de diez o a veces más personas. Temas diversos sobre la pandemia y eso, sobre la prevención, los cuidados que debemos tener, cómo debemos comportarnos con una persona, digamos, que tenga el virus. La problemática de los desplazamientos y las migraciones es el tema que abordan en esta oportunidad. Pues en Toledo lo que más se presenta es la emigración. Ya nos damos cuenta de que las personas llegan acá a nuestro municipio a buscar más oportunidades de trabajo, otra calidad de vida, pero por una necesidad anterior. Los jóvenes en Toledo le siguen apostando a los colores de la paz.